...mecanos y el servicio amigos, esto hace de ella mucha campaña muy potente, que solamente dura los días, pero que se necesita mucha preparación. Atención, se convoca a todos los asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se va a realizar el día martes 21 de noviembre. Lugar en el local de Samaigualdi como referencia al costado del BCP, hora. Primera computatoria a las 13 de la tarde, segunda computatoria a las 12 de la tarde, agenda a la tarde. Exposición por la empresa TASA y financiera Pro Empresa sobre el proyecto de remodelación del tema, avance, retratos y financiamiento. Dos, informe del trámite de inscripción de la declaratoria de fábrica. No está importando, conforme a lo dispuesto en el estatuto, tendrán que asistir puntualmente a la Asamblea. Solo se permite el ingreso a los socios, propietarios y tilares identificados con su fotochen o DNI. No ingresa tu chiquito u otras personas. La multa por inasistencia es delincuenta de vosotros. Pasó un día de suspensión de los servicios básicos, como son sábado y domingo. No se alejará la resolución del servicio mientras no mantiene su multa por inasistencia. Atentamente, el componente directivo. La multa por inasistencia es delincuenta de los servicios básicos, como son sábados y domingo. Tres y dos mil veinticuatro. ¿Qué desea tu mercado favorito? ¡Gracias! ¡Gracias!